Fuiste tú quien encendió mi llama, el recuerdo de tu cuerpo entre mi cama El adiós no lo creí, lloraron los cielos y se abra la tierra no quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tu engaño, si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber, yo si te amé Debes saber que no debes jugar, con el cariño de quien si sabe amar Pero un día te arrepentirás, yo si te amé Es el urba Fuiste tú quien encendió mi llama, el recuerdo de tu cuerpo entre mi cama El adiós no lo creí, lloraron los cielos y se abra la tierra no quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tu engaño, si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber, yo si te amé Debes saber que no debes jugar, con el cariño de quien si sabe amar Pero un día te arrepentirás, yo si te amé Es el urba Es el urba Es el urba Gracias.